La juventud es siempre la manzana de la discordia, está en boca de todas las personas, ya sean hombres o mujeres, ya que todos deseamos lucir más jóvenes y más cuando pasamos de los 40 años. Pero, ¿qué opciones hay cuando no tenemos el presupuesto de una cirugía? ¿Se puede lograr rejuvenecer sin cirugía? ¿Cuáles son los tratamientos que dan resultados realmente comprobados? Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo, y hoy te voy a hablar del caso de Niurka. Pero antes me gustaría presentarles un nuevo proyecto, ya que muchos de ustedes me han solicitado consejos y consultas por medio de sus comentarios. Ahora soy My Next Derma, una aplicación que nos acerca y me acerca más a ti. Ahí podrás encontrarme para realizar una consulta. Solo tienes que registrarte, utiliza mi código Enrique Ibarra y recibirás un descuento de 400 pesos en tu primer consulta. Solo descarga la app, registra y agenda tu primer cita. Hablemos de tu piel. Niurka Marcos, nacida en La Habana, Cuba, un 25 de noviembre de 1967, mejor conocida como Niurka o como la mujer del escándalo, es una vedette, cantante, bailarina y actriz cubana que reside en México. Y como su apodo lo dice, siempre ha estado llena de polémica, tanto buena como mala. Pero es una de las figuras públicas más queridas del medio del espectáculo a nivel latinoamericano. Es extremadamente talentosa y muy disciplinada con su cuerpo y con su mente. Niurka saltó a la fama en el país mexicano al participar en espectáculos y se convirtió en conductora de televisión. Gracias a Marcos Valdés, como entrevistadora conoció al productor Juan Osorio, el cual la hizo parte del elenco de la telenovela Vivo por Elena. Desde ese proyecto, Niurka participó en distintas producciones de Televisa. También participó en la obra de teatro Aventurera, dirigida por Carmen Salinas, con la cual adquirió gran popularidad en México. A la par, también formó parte de telenovelas como Nunca te olvidaré, Tres mujeres y Salomé, asegurando una vida dentro del espectáculo. Se separó de Juan Osorio en el 2003 por haber iniciado una relación con Bobby Larios, a quien conoció en las grabaciones de Velo de Novia, telenovela la cual producía su hasta entonces pareja. Juntos, la vedette y Bobby fueron apodados la pareja escándalo. La separación entre Niurka y Osorio, así como el inicio de la accidentada relación con Larios, quedaría documentada en el filme Mi Verdad, producida por Juan Osorio y protagonizada por la actriz cubana Liz Vega. Pero, mientras era cuestionada tanto a la famosísima actriz por su vida amorosa, también había personas preocupadas por su físico también torneado. ¿Cómo le hace para lucir tan espectacular a su edad? La bailarina siempre ha sido sincera, o mejor dicho, siempre ha hablado sin pelos en la lengua. Por lo tanto, cada que puede intenta demostrar que no tiene ninguna cirugía estética para mantenerse delgada y acuerpada, comprobando que no es una mujer que se valga de las cirugías para estar guapísima. Confesó todas las cirugías a las que se ha sometido para tener el cuerpo curvilíneo que la caracteriza. Una vez confesó en una entrevista que en su juventud su primera intervención fue una semilipectomía para eliminar la marca de la cesárea que tuvo con su primer hijo. Cicatriz que fue tan grande que no le favorecía en lo absoluto, con su trabajo como vedette y bailarina. Por lo tanto, con esta cirugía consiguió dar paso a un aspecto más liso y firme en su abdomen. La única cirugía a la que evidentemente sí ha sido sometida en más de una ocasión fue el aumento de pecho, ya que puede comprobarse por la firmeza de sus mismas. Tomemos en cuenta que la artista es una bailarina profesional y que como deporte es una buena herramienta para mantener ese físico espectacular. Otra de las cirugías confirmadas por la actriz ha sido su rejuvenecimiento íntimo. Si gustas saber más sobre esta famosa operación, te invitamos a ver el video de la Tesorito que ya está listo en nuestro canal. Por otro lado, Niurka sí ha confesado sus ayuditas para mantener su rostro tan cuidado. Y todo se debe a tratamientos dermatológicos, a los que constantemente recurre. Y estamos hablando de tratamientos de bioestimulación con plasma rico en plaquetas, el cual es un procedimiento autólogo, es decir, se realiza con sangre extraída de forma indolora del mismo paciente. Su objetivo es retroceder las señales comunes de envejecimiento de la piel y de ciertas partes de su cara. También Niurka asiste a la radiofrecuencia estética. Esta es una técnica adaptada de la medicina general que sea adecuado para mejorar nuestra figura y los problemas de la piel. El tratamiento consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel para atacar las diferentes capas de ella y por lo tanto mejorarlas. Y por último, no descartemos los tratamientos empleados en el spa, ya que estos, aunque solo tengan un objetivo de hidratar de manera eficaz y absoluta la piel, con la constancia ayudan mucho a borrar los signos de la edad y del envejecimiento. Claro, sin descartar tratamientos de belleza con seguimiento en casa, ya que con la asesoría de un buen dermatólogo puedes darle mejor atención a tu piel, utilizando cremas anti envejecimiento, un muy buen protector solar y acompañado de una alimentación para nutrir la piel de adentro hacia afuera. Pero hablando de esta técnica, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas es una técnica que se utiliza en diferentes especialidades de la medicina, entre ellas la dermatología, ya sea para problemas del pelo, pero en este caso para problemas de la piel. Se saca sangre del mismo paciente y se centrifuga. Una vez que se hace este procedimiento, se le añade un sistema activador de plaquetas, el cual va a favorecer que estas plaquetas estén activadas y por lo tanto generar cambios específicos en nuestra piel. Asimismo, en el plasma encontramos ciertos factores de crecimiento, los cuales van a favorecer que los fibroblastos, que son las células que producen colágeno y elastina, estén mucho más activados. Pero hay cierta controversia con este tipo de tratamientos, los cuales actualmente no están estandarizados a nivel mundial y por lo tanto no podemos evaluarlos científicamente si estos realmente funcionan en la medida que la gente dice que funcionan. Nosotros como dermatólogos, lo que más te podemos recomendar son otro tipo de tratamientos, los cuales activan más el colágeno y la elastina, ya sea los rellenos bioestimulantes o el Sculptra, que en algunas veces ya lo he mencionado. En el caso del plasma, lo que sí te puedo decir es que favorece de forma importante la hidratación de la piel, siempre y cuando se tengan las técnicas de asepsia y antisepsia para poder realizarlo. Hablando de la radiofrecuencia, una de las técnicas más utilizadas por Nurka, se trata de un procedimiento el cual genera calor en diferentes partes de nuestros tejidos para estimular la producción de colágeno y elastina, pero ¿cómo funciona esto? Esto funciona a través de que el calor disminuye o destruye el colágeno dañado. Una vez que esto sucede, los fibrolastos, que son las células que activan el colágeno y la elastina, se ponen a trabajar de nuevo en la producción de este colágeno o de esta proteína, la cual es el sostén de la piel. Y si bien esto puede funcionar en la cara, también funciona en el cuerpo. Esto nos ayuda a tener más tensión en ciertas partes que no queremos tener débiles o flácidas, ya sean los brazos, el abdomen, las piernas o en el caso de las mujeres, también en los glúteos. Esta técnica nos ha ayudado en diferentes circunstancias para favorecer o estimular la producción de colágeno y elastina. También existe la radiofrecuencia fraccionada, la cual va a actuar en diferentes partes de nuestros tejidos para también estimular la producción de dicho colágeno, pero sobre todo tensar ciertas partes en específico de nuestra cara. Niurka Marcos se unió al clan de las jóvenes por siempre, al ser de las cincuentonas que ha logrado conservar su figura realmente envidiable, ya que a pesar del paso del tiempo aún se mantiene en forma y su rostro se ve casi igual que cuando era joven. Solo el aumento de busto ha dado pie a que surjan muchos rumores sobre las cirugías que supuestamente se ha sometido, tanto en el rostro como en el cuerpo, pero sin duda ha logrado un cuerpazo. Si tú llegaste a este punto del video te estarás preguntando ¿Cómo a mis 50 años puedo conservar la hidratación? No me refiero a mí, me refiero a ti. ¿Cómo puedes hacerlo? Lo más importante que debes de hacer es primero tomar más de 3 litros de agua al día. Segundo, tener una disciplina con tu sueño. Es decir, si no estás durmiendo de forma adecuada, sabemos que el insomnio puede generar cambios que no son favorecedores de nuestra juventud o de nuestra apariencia cutánea. También mantener un peso saludable es recomendable, dado que la grasa estimula o produce algunas sustancias que no favorecen el que nuestra piel se vea adecuada para nuestra edad. Asimismo, hacer ejercicio, meditar, tener hábitos que sean saludables en todos los aspectos, es decir, mente, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar como consecuencia que tengamos una sintonía en nuestro cuerpo. Es decir, acuérdate que nuestras células también funcionan con energía y esta energía proviene de todo lo que hacemos. Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte y quiero que me dejes en tus comentarios las dudas que tengas o sobre qué otro artista quieres que realicemos. Nos vemos en la próxima. Ponte protector solar. Hasta luego. Adiós. Para las preguntas. Nos vemos en la próxima.